Yo no sé que ayer si algún día me falta Espero que la vida no le cobre mis faltas Ojalá que obediga el destino en sus cartas Espero ser el primero que de aquí parta Voy a la vuelta de la casa, dijo mi hijo Espero que siempre le sonríe el destino Recuerdo fue igual cuando yo pedí permiso Que no caiga, Dios protege su camino Fue un día el día más bello que él Fue el día ese día que te vi nacer Yo espero ver a mis hijos crecer Que cumpla su sueño y no le toque perder Dígame y ojalá que no dependa de nadie Que sea usted la única que escriba sus frases Deje navegar su sueño por los mares Y si me necesitan solo grita padre De una u otra forma yo llegaré Se pierda el cuidado que yo llegaré Usted no tenga miedo que yo llegaré En esta vida o en otra yo llegaré Bien, 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 bien Son razones por las que me encuentro en pie Decidimos mantenerlo con la fe Compartir cada momento que tú estés Todo decirnos antes de que alguno falte Hoy pido vida pa' mis hijos Y no por aquel cantante Que honra a la familia más que el anders Aunque perros ladren Aunque caigas Habrá quien te levante Recuerda siempre ver un amigo más tu padre Contra tu madre Contra tu madre Con aquellos que querrán la peste En Jesucristo también te lo presente Perseverante Cueste lo que cueste Desde el día en que naciste Cambiaste todo para mí Y comencé a pensar en ti Y proyectarme en el futuro Desde el día en que naciste Cambiaste todo para mí Y comencé a pensar en ti Y proyectarme en el futuro Gracias al Dios divino Al destino por ponerte en mi camino Estoy contigo Y tú conmigo Hijo querido Te dedico estos versos Con el más puro sentido De que seas mi compañero En este largo recorrido Fijo mi destino Seguirás conmigo Entregaremos junto El canto con el latido La pasión y lo vivido Nuestra calma Y el delirio Lo difícil y lo sencillo The life is free De aquel momento Que supe de ti Todo cambió para mí Tuve la sensación De nacer gracias a tu existir Sentir tu latir Tus ojos sobre lo mío Me ponen el coramil Me lastrecer Va más allá de un deber El privilegio que tengo De cobijarte A la noche ser De ser tu pañuelo Y ayudarte al vuelo a emprender De velar por ustedes Y ser patria Poder Escúchame Escúchame Lo que quiero decirte hoy es que Aunque está pasando el tiempo Tú estás creciendo Y yo sé Solo quiero verte bien Recuerdo el día que naciste Como si fuera ayer Abrázame Si algún día te fallé Perdóname Tú eres lo más hermoso Para mí en esta vida Jamás te dejaré Y quiero que tú sepas Que tú eres mi vida Salremos adelante Con nuestra familia Y quiero que tú sepas Que tú eres mi vida Desde el día que naciste Cambiaste todo para mí Y comencé a pensar en ti Y proyectarme en el futuro Desde el día en que naciste Cambiaste todo para mí Y comencé a pensar en ti Y proyectarme en el futuro No te acercando a ti ¡Sí! No te acerciclo No te acerrase Yo no te acerrase 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 Gracias por ver el video.